Buen día colegas, ¿cómo están? ¿Cómo andan tanto tiempo que no nos vemos? Bueno, hoy voy a hacer un paseo por una de las calles icónicas de instrumentos musicales en Buenos Aires, la calle Talcahuano, y les voy a mostrar solamente las vidrieras porque todavía hay algunos protocolos con medidas de prevención para que entren poca gente al local o, bueno, también para no generar ninguna incomodidad, voy a mostrarles las vidrieras y los instrumentos, guitarras, amplificadores, pedales que hay al alcance de las y los músicos de acá de Buenos Aires. Así que nos vemos en breve. Bueno, acá empezando el recorrido, un poquito de lo que es Corrientes y Talcahuano. Les voy a mostrar de a poco. Ahora vamos para allá y nos vemos en alguno de los primeros locales que encuentre. Acá estamos de nuevo en la vidriera de Downtown Music, donde hay mayor cantidad de instrumentos para cantantes, micrófonos, auriculares para grabación, consolas. Unos que lele, un par de instrumentos de viento, sax y trompeta. Después tenemos algunos pedalitos, infactables los voz. Más auriculares. Y adentro hay algunas guitarras que se ven aquí, de fondo. A ver, déjenme poner esto. Ahí se ven algunas guitarras criollas. Y enfrente tenemos Music & Sound, que son distribuidores de muchísimas marcas de guitarras y amplificadores. Esto es como Disneylandia. Tenemos muy lindas guitarras. Guitarras Fender, Custom Shop. ¿Ve? Mirá, una Tom Anderson, Telecaster, Divina. Una Paul Reed Smith. Varios pedales. Hermosos. Como verán, no hay precio en las vidrieras. Después aquí, si podemos ver un poco más. Tenemos más PRS. Allá hay una Custom, me parece. Ah, no, es una CE. Acá adelante hay una Custom. Acá hay otra PRS. Una Gibson Les Paul Classic. Otra Tom Anderson. Muy linda. Un par de JUR. Tres JUR hay allá atrás. Una Tokay de caja. Más pedales. Más pedales. De todo hay acá, eh. Muy buena casa de instrumentos. Y aquí pasamos. Miren estos cabezales. Un Fender Supersoni. Y tres Marshall. JVM y DSL. También tenemos algunos pedales acá. Infaltables los Vos. Así que vamos a seguir un poquito más el paseo. Bueno, esta es la vidriera de un local que se llama Music Gallery. Tenemos muchos instrumentos acústicos, empezando por los ukeleles, de varios colores. Después hay varias guitarras de cuerdas de nylon, cuerdas de metal acústicas. Tenemos ahí una Godin. Una G.I.L. Una Ibanez. Una Gibson Les Paul. Una Fender Stratocaster. Después por acá tenemos otras guitarras de caja. No hay precios en la vidriera. Pero bueno, tenemos unos pedalitos. Unos G.I.L. Unos G.I.L. Acá tenemos un Sansan debajo. Otros pedales, Aguilar. Un par de amplificadores. Un Orange. Un cabezal Orange. Un amplificador Fender para guitarra acústica. Así que eso es lo que tiene de Music Gallery por acá. A ver. Un poquito más. Acá tenemos otro Orange. Una Godin hermosa. Epifón de cajas en Iueca 335. Si no es una 335 es una Lucille. Así que eso es lo que tenemos acá en la vidriera de Music Gallery. Aquí estamos en J.C. Music. Tienen una vidriera más pequeña con instrumentos lindos, más económicos. Pero lindos instrumentos. Miren ese soporte de guitarra. Acolchonadito. Está buenísimo. Y aquí hay otro. Está muy lindo. Y acá al lado estamos en Neve Music. Donde también han privilegiado la vidriera para cantantes con micrófonos. Accesorios para grabar. Auriculares. Una batería pequeña. Pedal de bombo. Y después algunas guitarritas. También lindas. También lindas. Son bioponómicas. Pueden darse una vuelta por aquí para probar los instrumentos. Y aquí hay otro. 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 guitarritas que tienen exhibidas, una Fender Telecaster Player, una Gill SG, un par de Stratos Squier, después más micrófonos y auriculares, accesorios de grabación, varios pedales y después para el mundo de los tecladistas nos encontramos con estas bellezas, tienen para elegir, de sobra, miren esos teclados hermosos, un teclado de guitarra, un Nord Drum, un pad perfecto para bateristas, así que pueden venir a probar y ver lo que hay por acá. Y acá estamos en un local que se llama Vientos del Mundo, fíjense la cantidad de instrumentos de viento, saxos, tenor, soprano, contralto, si no que me equivoco y existe el contralto, tubas, trompetas, miren las trompetas que hay acá, después por supuesto tenemos algunas guitarritas exhibidas por allá, y más pedales, más pedales, 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 pedales de todo tipo. Bueno, y ahora estamos en una de las casas de música más antiguas de la calle Talcahuano que es la IAM, que tiene muchísimas ofertas de guitarras, bajos, amplificadores, a ver si se ve bien, los amplificadores, mesa bubi, también tiene instrumentos de viento, y si seguimos un poquito más por acá, esta es la entrada, la entrada de IAM, y si seguimos un poquito más por acá van a ver la variedad de baterías que hay, impresionante, la variedad de baterías, cuerpos de batería, tontones, gombos, chanchas, todo tipo y toda marca, y hay doble piso, eh, doble piso, me digo, miren esto, impresionante, también hay baterías electrónicas, y al fondo allá se ven teclados. Bueno, espero que hayan disfrutado, hay muchísimas casas más, yo diría que 10 casas de música más en la zona que no he recorrido, que tienen instrumentos actuales, instrumentos más antiguos, pero más o menos este es un panorama de la calle Talcahuano y lo que se puede adquirir hoy en los negocios de instrumentos musicales. Así que bueno, gracias por mirar el video, nos estamos viendo la próxima, que sigan muy bien. Chau, chau. Chau. Chau.